Pero bueno, se puede saber que estás haciendo Dasha, pero mira que eres curiosa y chafardera, me tienes cansadito eh, a la que me giro estás chafardeando algo, no se que hacer ya. ¡Nada puedo evitar Papi! Necesito buscar, investigar, descubrir, soy una perrita y nos encanta hacer esas cosas. Claro, tiene sentido, entonces tiene que haber alguna manera de que te canses de buscar. Déjame que piense, ya sé, podemos jugar al reto, si lo encuentras te lo compro. Si lo encuentras, lo compro, ¿en serio? ¿No te vas a traer, Dasha? ¿Qué pasa? ¿Era algo de energía? Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! Pues Dasha, este va a ser el escenario que utilizaremos para realizar el reto de hoy. Yo esconderé estos cinco papelitos escritos con cosas que quieras que te compre por todo este espacio. Tendrás tres intentos con 30 segundos de tiempo para que te compre por todo este espacio. Para encontrar uno de estos cinco papelitos. Pero ten cuidado Dasha, si no consigues encontrar ningún papelito en esos 30 segundos, perderás el intento. Pues Dasha, ya puedes comenzar a escribir las cinco cosas que te gustaría que te comprara. Piénsatelo, que si lo haces bien te lo compro. Vale Papi, veamos. Pediré esto. Y esto otro que lo necesito para el cole perruno. Esto no puede faltar. Y esto también. Y para acabar, este que me hace mucha falta. Ya está papi. Yo he elegido mis cinco cosas que quiero que me compres. Muy bien Dasha, pues ahora enséñanos qué has pedido. Pues he pedido una pelota nueva. Una mochila nueva para el cole. Un hueso para mordisquear. Una camita nueva y súper cómoda. Que la mía está un poco... ¡Rota! Y un collar de diamantes de mucha calidad. Súper exclusivo y mega ultra brillante. Con ese collar seré una perrita definitivamente deslumbrante, papi. ¡Un collar no diamante! Venga Dasha, ahora te toca esperar un poquito mientras yo escondo todos los papeles. ¡No tardo! Vale, Dasha, ya he terminado ¿Preparada para comenzar el reto? Pues los 30 segundos se empiezan a contar En 3, 2, 1 ¡Ya! En la casita debe haber escondido algún papelito seguro ¡Oh! ¡No lo encuentro! Espera un momento ¡Papi! ¡Creo que he encontrado un papelito! ¡Sí, sí! ¡Es un papelito! ¡Muy bien, Dasha! ¡Has encontrado uno! ¡A ver que me toca comprarte! Pues Dasha, en este primer intento me va a tocar comprarte... ¡Una mochila para el cole! ¡Bien! ¡Espero que me compres una mochila super chula! No te preocupes, Dasha, el reto es el reto y tengo que cumplirlo ¡Esta mochila creo que le va a encantar! ¡Ale, comprada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Aquí tiene su dinero! ¡Adiós! ¡Mira, Dasha! ¿Qué te parece? ¡A qué super mona! ¡Es una mochila de perrita! ¡Oh! ¡Me encanta, Papi! ¡Es una monada de mochila! ¡Pero qué bonita! ¡Pues Dasha, vamos a por el segundo intento! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Allá voy! ¡A mí no me engaña! ¡Tiene que haber otro papelito en las flores! ¡Uy! ¡Pues parece que no! ¡Oh! ¡Creo que aquí! ¡O dentro de la casa! ¡Oh, no! ¡En el techo! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Vamos, Dasha! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Se acabó! ¡Oh, Dasha! ¡Qué mala pata que no hayas podido encontrar ningún papelito! Bueno, no te desanimes por haber perdido uno de los tres premios posibles. ¡Qué va! ¡Solo he perdido una oportunidad de conseguir mi collar de diamantes! ¡Poca cosa! ¡Ah! ¿Por qué? Pues para ser poca cosa como Yula. ¡Va, Dasha! ¡Anímate que aún te queda un intento! ¡Concéntrate! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que encontrar el collar de diamantes! ¡Papí, va! ¡Dime dónde está el papelito del diamante! ¡Anda! ¿Estará por aquí? ¡Veo que debajo de este cojín tiene caber uno seguro! ¡Por los celos, Dasha! ¡Pensaba que te quedabas sin premio otra vez! ¡Dasha! He de decirte que me va a tocar comprarte... ¡Culler de diamantes! ¡Culler de diamantes! ¡Una camita súper cómoda! ¡Qué guay! ¡Yu-hu! ¡Vamos a comprarle una camita bien chula para que Dasha se anime un poco! ¡Mmm! ¡Esta es perfecta! ¡Muy bien! ¡Qué rápido! ¡Tome dinero! ¡Hasta la próxima repartidón! ¡Y tachán! ¿Qué te parece, Dasha? Para ser una cama, ¿no crees que es ideal? Rosita, con estos pelitos que tanto te gustan... ¿Qué me dices? ¡Y culler de diamantes! ¡Anima fans! Si os ha gustado mucho este reto y os gustaría ver una segunda parte donde yo le compro a mi papi todo lo que le encuentre, ya podéis dejar muchos likes en este vídeo. Suscribiros si no lo estáis. ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo! Y no olvidéis seguirnos en nuestro Instagram. Subo fotos súper chulas de mi día a día. ¡Y recordad! ¡AnimaDogs te anima! ¡Woo-woo! ¡Esto comito es lo más! ¡Ay, qué burtito! ¡Voy a dormir esta noche! ¡Jejeje!